como sientan los molinita ay 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 como sientan las cajita de armas que no han dado bro, coge dos pepbops coge dos pepbô, vamos a petar el horno vamos a petarle el horno Lo malo es que a ver cuantas puertas tiene aquí Una, muy rico Mucho metal, pa mi Y el armario abierto Ya tengo metal para poner puertas Voy a poner una puerta ni la Aquí las cosas se devuelven hombre Toma Nelan, crastea doble de chapa ¿Y code? Doble de chapa y code, ahí tienes Bro, bro, mira 12-4 aquí y por este huequecillo Me subí al horno y por este huequecillo Pum, le metí un pepulo, me ataba abriendo esa puerta Ya con eso le he roto los sacos Y mira que vamos a hacer, bro, nos la jugamos A comprar un mini, andando ¿Tenía necrado? Sí, 800 y pico Ah, pues fresco Vamos a comprarnos un mini, bro, para moverlo todo Esco rico Ay, que a gustito Uh, que a gusto se queda uno Bro, 12-4 y un pepo hemos gastado 12-4 y un pepo hemos gastado Y luego un pepo el horno Y el pepo lo he gastado porque le he tirado un pepazo Que no habías hecho falta ni gastarlo Vaya hombre Abusando, la han matado Me he metido dos, sí ¿Por qué te mataste a Nuggets? ¿Eh? ¿Por qué te mataste a Nuggets? ¿Por qué te mataste a Nuggets? Hele, puede que se te mataste a Nuggets Joder, el macho ¿Esto será que es la Menos 22? ¿Tiene las caras de mano? ¿O no la has pillado de las bases? No La tengo en la Menos 22 No se joda ¡OYE! No sé dónde está, eh sale al techo ha salido por abajo nada, no hay que ir a por la pipa es que te ha disparado por aquí estaba por aquí, pensaba que estaba por atrás ah, mira que quiero entrar en ruina me queréis dejar, bro voy a poner un saco, por si alguna vez necesitamos un mini o algo lo mío es que no tengo logo ¿y qué pasa? que te has tirado para abajo ah, pensaba que ibas a reciclar no, si tenían 800 de scrap pero te ha sobrado algo podemos haberle tirado no, me han sobrado 11 de scrap pero si vamos a venir ahora full compo ah, vale, vale, me parece bien tirame las cosas que no son compo si quieres y recicla tú vale, guárdate eso eso guárdate, ¿tú tienes la que aprendía? eh, sí creo que sí sí, sí que la tengo guárdate eso para hacer uno full HQ que hay que ir ya representando guárdate eso también y en verdad ya está todo lo demás y tampoco hay tanto guarda eso también no hay tanto compo no va a salir tanto scrap coge eso los cuerpos a eso madre mía, bro que son las 4 de la mañana cómo hay tantos tiesos aquí, tío que me está saltando otra en la cabeza Neil, me están haciendo porbo me duele hay reciclas escondidas mira alguna de esto me quedo aquí dos cincuenta descren que me lo gasto Neil no me contesta un por veinte no va mal, eh ese que ha puesto 3 vivarón permabank camfly permabank ¿alguno más? amigo mío dime recógeme, eh ya me he gastado la scrapbook por no contestarme hola pone acá más petróleo Neil madre mía, bro si que no lo coge nada madre mía ya me he empezado hoy, ¿sabes? madre mía profesionales tenemos 6 pets pues puedo hacer unos cuantos más, eh se me ha rizado un poco el escroto es bunker, ¿no? es bunker si, no yo al techo no le metería, eh yo le metería la pared ok pues yo le iría por puerta ¿qué querés que te diga? yo le metería aquí atrás bueno es que puede ser honey esto es un cimiento no puede ser bunker es verdad, es verdad yo le abriría el techo entero y ya vemos aquí sí por puertas o techo uff, qué esco de casa, bro una, dos, tres cuatro, cinco yo le metería aquí 5 pets, bro o sea, ocho pets, pues ahí métele, métele nos explotaremos échate para atrás no, creo ponte en esa esquinilla tú y tírale tiene más escalera sí uff, ese te ha hecho pupa, eh no, a mí no me ha dado ¿estás bien? sí, me ha dado cuatro vidas estoy toma bro, cómo falla eso es que me ha metido doble mocha si pensaba que me iba a morir yo creo que me ha metido en la mocha a mirar y le ha dado doble click y se pensaba que me iba a morir porque me ha dado cuatro vidas y ha tirado dos balas sube, bro échame pepo vale, ya tírale tiro yo uno y creo que con explosivas ya entramos, eh tiralo tú, tiralo tú es el compi, eh ese no el mismo es imposible que llegue a llegar tan rápido o si, vive cerca no está el armario, ¿no? eh, horno lleno de purpuro el armario no lo abren vale vale, creo que está aquí 130 de vida le voy a meter un peponela tírate tírate para atrás que no te quiero matar tírate, tírate ahora sube no me fío armario con cerradura, hermano espérate, eh cubre uff ¿cómo rompo yo el armario ahora? ¿de aquí arriba? ¿de dónde estoy? sí, pero para lootearlo vale, vale, vale ya, 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 ya ya, ya.. mucha aquí mocha aquí le he metido vale, curate tienes cura sí, sí, sí sí mocha y no sé si lo ha mato no, sí que puto pesado hermano estoy buscando un martillo Bro, no hay un martillo ¿Dónde está, tío? ¿Qué sabes? No sé, le he metido mucho ¿Tenías defensivas? No, le voy a tener que meter a balas normales Pero ese tío me va a borrar Tengo dos stacks de Tommy No, no, sí, ese no es el problema Sí, ese no es el problema El problema es que me pille y me delete Lleva a tres, detrás de la mena de surjuro Me cago en su puta madre Me he hinchado, ¿eh? ¿Muerto? No No lo puedo guardar Creo que está moviendo derecha Sí, no para derrotar Me queda poco para el armario, bro ¿Qué? Que no tengo jeringa Bro, ¿es de titanio? Aguanta, ¿eh? ¿Cuándo lo tienes? Sí, sí Me ha reventado, ¿eh? Me curo Oh, no Estamos jodidos, ¿eh? ¿Les está disparando a ellos? Pues, bro, necesitamos madera Para cerrar esta mierda, ¿eh? Los está echando, ¿eh? Uno se ha ido corriendo, el de la MP5 Me ha reventado Madre mía, Naila, lo que hay aquí, ¿eh? Necesito ayuda ¿Estás muerto? No, no Pero está todo aquí Está todo aquí Creo que pusea, ¿eh? Naila, me pusea Es que hay un hoyo ¿Te va a subir? ¿Pull muerto? Vale Necesito sacar todo el loot que hay aquí, bro Bro, voy a 50 de vida No tengo cariño Necesito sacar todo Vale Aguanta, ¿eh? Hostia, ¿la escalera? Sí, está ahí puesta Buah, se me ha olvidado Toma Martillo Tienes que echármela Como una la he cogido, hermano ¿Pierro martillo? Bueno, pero es que está el del bol Tíramela aquí dentro La coge y me la tira Corre, corre ¿Dónde está el martillo? No Han muerto, ¿no? Muy lobo y no tengo curas Métemelo en la caja ¿Ves la caja? No, no lo veo en la caja Estoy rodeando ¿Viene? No va a tener ningún Yo tengo 20 balas nada más, ¿eh? Yo te puedo dar Pero es que no puedo salir de aquí Es que neces... Buah Yo necesito salir de aquí, hermano Quiero que vienen, ¿eh? Yo me he cerrado ¿Ha muerto otro más? Bueno Ahora el problema es que tienes que buscar un armario Para que yo pueda salir Me matan, tío ¿Te has matado? Sí No pasa nada No pasa nada Vengo de casa Crasteo un horno Pues sí Puedo hacerme un horno, sí Pero no puedo salir ya No puedo salir Lo del horno Fuera está bien antes Es que yo Yo recordaba He cogido la escalera, tío Que me he fumado Puedo salir, ¿eh? Tengo un cuchillo Puedo salir Lo malo que te va Puedes subir al techo Es la hora Puedo salir picando Pero se van a llevar Lo que hay afuera Llevo un martillo Y... Un armario Para grifearlo Tienes que poner Voy para allí ahora Se van a llevar el minito Son pechadas, ¿eh? Son dos o tres Claro, pero la pena Que había ahí en los hornos Había también dos o tres K de azufre, ¿eh? O más Madre mía Qué pila han venido, tío ¿Te has matado? Sí, qué cagada, tío Ven muy cerca Es el mismo Me mata todo el rato, tío ¿Puedes ponerte un musaco ¿Dónde estás? Por poner, sí ¿Pero por qué? Ah, no sé Por si querés No da igual Voy a intentarlo, venga No, no, no Si quieres, si quieres Eso me lo puedo hacer fácil Lo que pasa que Yo qué sé Que tengo uno fuera, tío Me voy a escuchar Es que tú imagínate Que me pego kill Y se me atraviesa un pie Ya, ya Eso es lo que me da miedo, tío No, espérate Si quieres Estoy yendo para yo Ya me pego kill Te espero y vamos juntos Sí Llevo un armario Martillo yo Si se han llevado cosas Madre mía Un hacha rota Un hacha Hostia Si está el azufrito, hermano Neila Se han quedado aquí Se han quedado aquí No me puedo mover What the fuck Ya Bro, que no se han llevado nada Vale Se han quedado aquí Neila, que lo teníamos aquí pulseado, bro Me ha matado, tío Me ha frenado la escalera Para mí me apareció donde no era, tío Bro, que estaban mirando Nada, que estaba mirando derecha Tore, si colocas un dropbox fuera y te tiras kill Mira, eso sí, Kyle Eso sí ¿Ves tú? Eso me ha gustado Tengo el dropbox No tengo dropbox Creo que tengo uno aquí en la caja Yo lo tengo aprendido ¿Tú lo tienes aprendido? Claro, pero tengo que ir yo Claro, pero tengo que ir yo Está el mini A una mala hacemos un viaje Sí, sí No tengo ni interna El mini está aquí, ¿eh? El mini está aquí, tío Ahora sí ¿No habrá un poco de low por ahí ¿Por qué has salido para llevarnos el mini? Eh, mi cuerpo ahí dentro Vale Ahora fíate tú de mandar todo esto para afuera Tengo pepo y todo, hermano ¿Tienes sacos fuera? Espérate a tener Asegúrate de tener sacos fuera Tengo sacos fuera Pero tienes que pillar esto Y irte para atrás a tope Vale, vale Pero mándalo rápido Estoy detrás de la casa horno Vete, tú vete para atrás Todo lo que pueda ¿Más? Sí Tengo low para el mini yo, eh Vale, vale Pero tú Vete para atrás a full Bueno, vale Ya, mierda Vete para atrás a full Sí, sí, sí A ver, es que no creo que vengan más Yo creo que se han llevado ya lo que había Oye, yo quiero meterle una pepada a eso Sí, pero saben dónde viven, bro Venga, Neylan Voy a morir Esto a lo mejor tiene una casa tan de mierda Que no puede llevarse el mundo O saben que si se lo llevan Sabemos dónde viven Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡SUSCRÍBETE! Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrenle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Gracias!